Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES, bienvenidos otro sábado más al InfoES Responde. Dejar aquí abajo, como siempre, la pregunta para el siguiente InfoES Responde y si estáis entre las más que tienen más like, las contestaré en un vídeo así rápido que hago. Vamos con la primera pregunta que la hace Bernardo Peralta y me dice, hola, hace tiempo te pregunté por cuál móvil era mejor, si un Moto G tercera generación o el Samsung Galaxy J7. Y me dijiste que el Samsung solo tenía tres móviles buenos, los gama alta, y que prefieres el Moto G. Pero ahora me dicen que prefieres el Samsung Galaxy J7. A ver, esto todo hay que cogerlo con pinzas. Cuando yo dije que el Samsung solo tiene tres o cuatro móviles buenos, me he referido a la gente que empieza, tengo un Galaxy. No, tú tienes una patraña de teléfono, esto no es un Galaxy. Sí, pone Galaxy, pero no es un Galaxy S7, no es un Note, no es una gama alta, no es una gama esta también que es buena. Fijaros, depende del Galaxy M3 no sé cuánto y es un Galaxy que vale cien euros que es una porquería. De todas maneras, Samsung se ha puesto mucho de las pilas en la gama media, porque antes la gama media y la gama baja de Samsung era muy mala. Te dije este porque es el Moto G tercera generación actualizada 6.0 y está teniendo problemas de lag y de fallos. Entonces, a lo mejor luego autoriza la siguiente versión y funciona, pero entre que funciona o no funciona, yo me quedo este teléfono que aparte que es más nuevo, ¿vale? Y tiene mejor pantalla y todo, ¿vale? Por eso te dije eso. Pero las cosas que yo digo que cogeras con pinzas son como cuando alguien me pregunta, tú has dicho que este móvil y la cámara es buena, pero yo he visto que en Android 4 le han dicho que la cámara... ¿Has visto que tal...? A ver, yo digo mi opinión, es una opinión subjetiva. Yo no tengo la verdad absoluta, es mi opinión sobre algo. Porque la gente se piensa que yo tengo la opinión, no, ni yo, ni André Foro, ni Provento, ni Android 2, ni nadie. O sea, cada uno da su punto de vista sobre terminar. Porque André Foro, bueno, digamos André Foro, por lo que hicieron ganar, diga que la cámara del teléfono es mejor, no es mejor, ¿eh? O sea, es mejor dentro de las condiciones que ellos lo han probado. Algo es lo político, no, para mí mejor la otra, ¿vale? Y luego está los análisis de expertos reales, de fotografía y todo eso, que eso sí que hacen los test... Yo creo que, como todo es tan relativo... Bueno, me he enrotado con esa pregunta. Te he contestado, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Víctor Manzano nos dice, un MI4C por 130, buena opción hoy, ¿130 euros? Joder, claro que sí. Es un LG G4 ese teléfono, ¿eh? ¿Ese teléfono tiene dentro lo que es un LG G4? ¿Por 130 euros? Buscando un LG G4 por 130 euros, no sé si lo encuentras. Hombre, yo que... Por cierto, lo compraba mañana. Eh, Fang... He dicho el de antes, era Víctor Lázaro, ¿vale? Eh, Fang Love, no dice... Hola Infoes. En esos tiempos, ¿qué me conveniría más? Un Lumia 830 o un Lumia 640XD. Saludos, que majo tu canal. Muchas gracias. Eh, 830. Mejor cuerpo, eh... Mejores acabados, eh... Va más fluido... Tiene como mejor ecosistema... O sea, los dos tienen el mismo ecosistema, pero como Nokia, como lo que tenía mejor... 830. Anime Addiction dice, Infoes, te felicito por tu canal. Disculpa que me recomiendas. Disculpa que me recomiendas. Comprame Lumia 640 o Lumia que sea de gama más alta. Por favor, debes tener buen rendimiento y un poquito de tío mobile. Gracias y saludos desde México. Bueno, si quieres más rendimiento y mejor, pues claro, tienes que irte un poquito a la gama más alta. Yo te recomendaría un 950, es el último Book Insignia, o si no quieres compartir uno de estos, el 930 también. Es un terminal que está bastante bien, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta que la hace ProBios, ProBitbox. Bueno, esto no es una pregunta. Bueno, si es una pregunta, pero no. La he cogido de otro sitio porque así engloba a todo el mundo como está todo el mundo. Esto es de cuando decimos los youtubers. Mucha gente me está preguntando, todo el mundo me está preguntando. Todo el mundo no te pregunta, te pregunta 2, 3 y punto. Que solemos decir es, mucha gente me ha dicho que diga que haga este vídeo. Me ha preguntado 3 y punto. Eso lo sabemos decir los youtubers, pero no es que todo el mundo te esté preguntando. Me ha enrollado. A ver, mucha gente, hay bastante personas que sí que me están preguntando esto. Y nos dice, hola Infoes, soy Rubén Osorio del canal ProBitbox. Es un canal de Android que me encanta. Lo haces muy bien. Y me encanta como lo haces. Y quería pedirte un favor, que si no me podrías pasar todos los contactos de las compañías que conozcas para empezar a hacer reviews en mi canal. Te lo agradecería porque aquí te dejo el enlace de mi cuenta personal. En caso de que me lo quieras pasar, me manda su cuenta de Facebook. Muchas gracias y un saludo desde México. A ver, esto va para todas las personas que me escriben por privado y que me dicen que le dé el listado de la gente que yo conozco. Es un listado que me ha costado mucho tiempo conseguirlo. Número uno. Número dos. Que desde el listado podrás conocer a la persona que presta, pero no quiere decir que te preste. Segundo, este listado solo vale para España, porque es los medios de comunicación de España, no en México. En México es otra historia. En Chile es otra historia. ¿Vale? Te lo digo porque alguien de Chile me preguntó y yo dije, no. Tú tienes que ponerte en contacto con Sony Chile, no con Sony España. ¿Vale? ¿Qué más? Eso por una parte. Por otra parte, yo no puedo dar correos personales a todo el mundo. Lo sé, ¿a alguien si le ha listado? ¿Alguien me ha preguntado? ¿Le ha listado? Porque he visto que tiene un buen contenido en el canal que es de España y que él por su medio lo podría conseguir de aquí a 6 meses. Digo, bueno, yo veo que tú vas avanzando y te lo doy. Pero claro, si mañana Sony, Samsung y eso, les llega uno y dice, ¿y qué tal contacto? Y te lo dices, ¿miguel de Infoes? Dicen, bueno, pero ¿qué cojones pasa aquí? A ver. Es que yo le voy a dar contacto de pre... Porque no es el contacto de prensa que lo tiene todo el mundo. Es que yo tengo el contacto de la persona específicamente que presta el móvil de todas las compañías. Y sí, algún youtuber me ha dado a mí uno, pero claro, él sabe que ya yo voy avanzando. Pero esto no está... A ver, los que estéis fuera de España, no os molestéis. Y luego hay gente que me dice, ¿me puede dar los contactos que estoy creando en un canal? Si no has creado el canal. Bueno, tú no tienes un canal y tengas más de 1.000 suscriptores, y tengas 30 o 40 vídeos, y tengas 4 o 5 reviews, entonces ya puedes ir tocando la puerta a las empresas. Pero mientras tanto, si tienes solo 2 de juegos y 2 de aplicaciones, ¿y qué no me dejan un móvil? Pues presta, que te preste un vecino o algo, que si no la marcan y te mira. Vamos con la siguiente pregunta. Víctor Agoneses Bolívar nos pregunta. Gran cámara, hasta si es que he enlazado algunas preguntas de otro vídeo, ¿vale? Miguel, se está hablando de la disfunción de Windows Phone, por su baja de cuota mundial en el mercado. ¿Qué opinas? No sé, a ver, Windows Phone, como baja, yo creo que eso va a ir a quiebra. Windows Phone, porque ahora está el ecosistema Windows 10, que es Windows 10. Windows Mobile, Windows 10 de escritorio, Windows 10 tal. Windows Phone, pues irá cayendo de cuota de mercado. Además, a Windows Phone, a Windows, o sea, a Microsoft, le importa tres pepinos Windows Phone. O sea, me refiero, que nunca ha dado cuota de mercado. Ellos tienen el sistema operativo que está instalado en más sitios del mundo, que es Windows 10. En todos los ordenadores, es el que tiene la mejor cuota. Y luego los móviles, pues va decayendo. No venden móviles, pero que tampoco te creas que les importa mucho a esta gente. Es como Android, como si le dices a Android. Oye, lo de los ordenadores estos que vendes tú con un sistema operativo que tiene Google, que es Chrome OS, no se vende mucho. ¿Tú crees que les importa a Google? Le da igual si tienen toda la cuota de mercado de Android. Pues esto es lo mismo. Tienen toda la cuota de mercado de ordenadores. Es un poco igual otro. Vamos con la siguiente pregunta. Nación Android. Felicidades por tu canal, crack. Eres uno de los youtubers favoritos. Mucho gusto en tu canal y buen vídeo. Muchas gracias, Nación Android. Vamos con la siguiente pregunta que dice Daniel Benz. Me dice, haré un copy page. Es de mi pregunta. Hola, mi que tenía un N82 y luego un N8 y ahora tengo un Z1 que me lo he usado y testo la cámara. Pues no era tan mala. Lo que pasa es que no se compara con las de ahora, pero la de Z1 no era una cámara tan mala. Estoy a punto de comprar un N950, pero estoy en duda y no sé cuánto tiempo más le va a esperar y si valdrá la pena esperar. Porque hoy, 18 de mayo, Nokia oficialmente ha hecho un comunicado de que quiere volver. A ver, yo no me esperaría. Lo que te está contando es que si me espero a Nokia. No te esperes. Están firmando papeles, están haciendo cosas, pero a lo mejor sacan un móvil en enero de 2017. Te vas a esperar. Te vas a sacar todo tipo sin móvil. Te vas a comprar un móvil y punto. Si luego Nokia saca un móvil, lo saca. Saca el móvil y... A lo mejor yo tampoco me compré el último Nokia que me saque. Si saca 7 o 8 dispositivos, 3 o 4, si me saca uno, hasta que no empiece a sacar más o menos modelos, yo no voy a comprar ningún Nokia, aunque me guste mucho Nokia. ¿Vale? Yo me compré ya lo que quiero comprarme ya. No te vas a poner a esperar a que venga quien sea. A lo cual, siguiente pregunta que le hace Falcon Carton Puch y dice, hola, tengo una duda. No sé casi nada de Windows Phone. Acabo de cambiarme a él. He sacado de comprar un teléfono con Windows Phone. Y tengo Lumia 640 LTE y 8.1. Me preguntáis, ¿me conviene actualizar Windows 10 o me queda 8.1? Ya, gracias. A ver, en Windows 10 lo que vas a ganar es visual, ¿vale? Visual de Twitter mola más, Facebook mola más. Algunas aplicaciones que ya están saliendo solo para Windows, como por ejemplo Instagram. Y eso. No es que vayas a notar el supercambio. Las animaciones, las notificaciones que tienen un poquito más de cosas. 640 lo vas a hacer en el Continuum. O sea que, lo actualizaría. Y si me mola, pues me quedo. Y si no, el correo también está como mejor organizado. Y si no, pues me vuelvo para atrás y ya está. Esta es la última pregunta. Es que este 15 horas ha habido poquitas preguntas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no. Eso no. Dejadme aquí abajo vuestras preguntas para el siguiente Info de Responde. Ahora sí. Si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta. Se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. Hasta luego.